Vamos a darle, que el ritmo ya llegó. Bueno, Raúl, aquí estoy. Cuéntame, ¿qué tienes pensado para la nueva campaña? Eso puede esperar, Dino. No entiendo, me dijiste que era urgente. A ti te gusta bailar, ¿no? Bueno, no es que sea un gran bailarín, pero de vez en cuando me gusta salir. Claro, por supuesto, pero te gusta que te bailen, ¿no? Que te contornen y que te hagan sentir la música hasta el alma, ¿verdad? Raúl, ¿qué te sucede? Bueno, hazte ahora. Creo que ya ahora sí te conozco bastante bien. ¿Te acuerdas el otro día que estuvimos en la discoteca, salimos juntos? No, no, no. ¿Te crees? Un momento, un momento, un momento. Tú estabas con tu chica. Yo no quiero nada. Ah, hazte ahora que el que no quiere nada, mira esto. ¿Y? Desde que te vi bailando flechaste mi corazón. Eres tan libre y sensual cuando te mueves con la música. ¿Cuándo me vuelves a deleitar con tus movimientos ondulantes? ¿Qué tienes que decir ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Te quiero enseñar la nueva idea que tuve para el comercial de aceite floral. Te va a encantar. Estuve trabajando todo el día. Ya no tenemos esa cuenta. ¿Qué? ¿Pero por qué? Se a Dino le encantó nuestro trabajo. No sé, ¿qué pasó? Tal vez fue algo que dije. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo lo llamo, ahorita lo arreglo. No, no, Viviana. Aló, Dino. Hola, soy Viviana. Sí. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Ah? No, 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 tranquilo, sí. Ok, ok. Cómo no, cómo no. ¿Y? ¿Recuperaste la cuenta? ¿Quisiste enamorar a Dino Boteri? ¿Qué hiciste, Raúl? Bueno, lo que pasó fue que Dino y yo... Esto te va a parecer muy gracioso. Estábamos, de verdad, conversando de lo más tranquilos hasta que... No, de verdad, es muy gracioso. Hasta que él malinterpretó las cosas. Porque yo le empecé a preguntar si le gustaba que le bailaran, que le contornearan, que se movieran y todas esas cosas. Y la verdad que lo único que yo quería saber era si a él le gustaba a Charo. Perdón. Entonces... ¿Ah? ¿Tú querías saber si a Dino le gustaba a Charo? Sí. ¿Por qué? Para salir de dudas. ¿De dudas? Sí. ¿Por qué? Porque a Charo le llegaron unas flores a su casa y yo no sabía quién se las había enviado. Entonces sospeché de Dino, como él se había mostrado tan interesado por ella. El día de la discoteca pensé que era él el que la quería enamorar. ¿Y si Dino quería enamorar a Charo? ¿A ti qué te importa? Ah. No, no, no es que me importe. Es como te dije. Yo quería saber de primera mano si él estaba interesado en Charo. Pero él salió corriendo, ¿sí? De repente me dejó con la palabra en la... Sí. Ah, sí, salió corriendo. Yo, en realidad, subí, estaba... Cerré los ojos y meditando, sí. ¿Meditando? Sí, meditando. ¿Sobre qué? ¿Sobre la insoportable levedad del ser? Eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, justamente, sí. Uy, mira, no sabía que era fan de Kundera. Bueno, ahora he empezado a leer su obra completa, sí. Qué culto, qué interesante. Sí, sí. Impresionante. En realidad llegué a la casa para hablar contigo, pero como no está... Sí. No estabas cuando llegué, sí. Viviana. Viviana, yo no... Yo no... Yo solo estaba meditando, Viviana. No te molestes. Viviana. ¿Qué? No te vas a... Ay, ¿qué vas a hacer? No te vas a ir. Raúl, déjame... ¿No me digas que estás haciendo la maleta para irte? Sí. No. Sí. No. Sí, y no va a haber chifón que me haga cambiar de opinión. Viviana, por favor. ¿Qué? O sea, pierdes la cuenta, celas a Charo, y vengo acá y te encuentro mirándola como un baboso de la azotea. Bueno, me sorprendió verla en la azotea. ¿Qué le sorprende? Tiene un pretendiente, está enamorada, es feliz, las mujeres enamoradas bailan. Charo, no, ella nunca ha hecho algo así. Siéntate ahí. ¿Qué me vas a hacer? Quédate ahí. Te gusta ver a las chicas bailar, ¿no? No. ¿Qué pasa? Ay, Charito, te desataste. Ay, Tere, no sé cómo me atreví, pero te debe haber quedado así como babiando. Bueno, tenía esa cara. Bueno, cuéntamelo todo y exageradme. Ok, mira, yo subí como cualquier día, tendré mi ropita y de repente, ¡fu! Siento la mirada de Ramón. No. ¿En serio? Entonces, ¿me acordé de lo que me dijiste? Sí. Sí, seguí teniendo mi ropita y me puse a bailar así, un poquito sensual, a mover las cabezas. ¿Qué pasó? Ay, no sé, Tere, me quedo mirando. Ay, por Dios, Charo. Seguro se debe haber quedado tan impactado que debe estar pensando en ti. Se debe estar volviendo loco de la pasión. Mira la locura de amor. No sé si habrá sido así, aunque... ¿Aunque qué? Me pareció la noche. No, no, no. No, no, no. Eso quiere decir que lo encontraron con los ojos en la masa. Charo, Charo, chica mera, tú vas a ser la culpable de que esa relación termine. Charo, terminará para siempre, Charo. Y no hay vuelta atrás. Ay, me muero. No hay vuelta atrás. Bueno, no hay vuelta atrás. Tengo un abrazo. ¡No, no, no, no! Ay, Dios mío, qué locura. ¿Qué vas a hacer? Ay, punto para la Charo. Punto para la Tere. La, 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 la. Vaya por aquí, yo. Vaya, 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 vaya. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me perdí? A ver, ¿me cuentan la película? La Charo mostró toda su sensualidad en la azotea y el platanazo se quedó descerebrado de la emoción al verlo. De nada. A ver, perdón, 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 perdón. ¿De qué Charo me estás hablando? De mí, pues, Reinita. ¿Qué crees que yo no puedo bailar? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Tú bailando en la azotea? Así es, así es. ¿Y cómo sería eso? Bueno, increíble. Pero qué, qué feo loco. Por Dios, pero... ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se mantiene el pie. Así no fue. Vamos, Charo, enséñale. No es acá. No es... Es acá, es acá. Apum, apum. Apum, apum. Así. ¡Oh, qué rico! Muy bien. Charo me sorprende. ¿Qué te sorprende? Si cuando la Charo quiere, muere ese chifón. Con todas esas piernazas que tiene, ella puede sorprender a mil y un platanazo si ella quiere, mamita. Bueno, Charo, te felicito. Muy bien, muy bien, me parece muy bien. Ahora, la vas a tener complicadita. Ah, porque ese es lo mazo que tiene el platanazo. Vas a tener que bailarle unas tres, cuatro veces al día, por lo menos. No, no, no. Ella no tiene que bailar tres, cuatro veces, ¿no? No, porque la Charo ya ganó. ¡Ya ganó! La Charo ya ganó. Ah, muy bien. Así que bailemos todos. La Charo ya ganó.